En este video les traigo un proyecto que lo vamos a analizar de forma bien rápida. Es muy sencillo, solo necesitas un correo electrónico para loguearte, una contraseña que vas a poner tú mismo, y a la hora de retirar después, pones la billetera tuya, no tienes que linkear Metamask, no tienes que tener nada para participar aquí. Y es completamente free, así que riesgo cero. Arrancamos con el video. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que estén muy bien. Y sí, vámonos con este proyecto que se llama Camel BTC. Ahora, ¿qué es este Camel BTC? Bueno, aquí hicieron esto un poco estilo de gilicio, esto aquí. Es facilito, cuando tú entras aquí, tienes el link en la descripción, les pido por favor, me den un apoyo con lo de los referidos. El link lo tienen ahí, van ahí. Cuando tú empieces, te va a poner un espacio en blanco para que tú pongas un correo electrónico, que es con el que te vas a loguear aquí, y listo. Yo puse un correo de los secundarios, por supuesto, yo lo pongo en mi correo más importante que nada de eso, yo simplemente puse un correo secundario, como hago con todos los juegos normales, y lo entré aquí. Cuando tú entras aquí, tienes un trabajador que lo tienes aquí, que va a estar minando. Esto que hay aquí es que él va a ir recogiendo la moneda interna que tiene el juego, y esa moneda interna que tiene el juego, que es el oro que ustedes están viendo allá adentro, él lo va a ir recuperando. ¿Cuánto? Es 5 por minuto con un trabajador. A medida que ustedes vayan avanzando aquí, van a poder venir aquí al mercado. Veanlo, yo lo dejé ahora para el video. Aquí yo tengo que recoger mi recompensa. Vamos a ir a donde está el mercado. Y ya yo hice, yo empecé por la tardecita, lo que he hecho son par de horitas, nada más. Mira, yo tengo aquí a recoger 85, yo le doy a recoger y completo. ¿Cómo funciona el mercado? Vean, yo recogí 85 monedas de oro, yo le doy monedas de oro, 85 bolsitas, que es de dinero, que es interno dentro del juego, y 100 de experiencia. Ahora, yo, véanlo aquí, la próxima quest que tengo es 110 de oro y me daría 50 monedas y me daría 100 de experiencia. Yo la voy a, voy a salir un momentico para que vean cómo se retira, porque yo ahora mismo tengo 200. Vean cómo se retira. Yo ahora mismo tengo dos de mis trabajadores aquí. ¿Por qué tengo dos trabajadores? Porque cuando tú completes eso, te van a ir dando puntos de recompensa aquí. A los 200 puntos, es decir, a las dos misiones que tú hayas vendido, el oro que tienes aquí, lo vendas en el mercado, listo. Yo voy a hacer ahora completamente en vivo cómo se recolecta, cómo se vende, para que ustedes lo vean. Entonces, cuando lo hayas vendido dos veces, que te den 200 puntos que llegas al nivel 2, te van a dar un trabajador. Aquí, cuando yo llegue al próximo nivel, me van a volver a dar otro trabajador más. Esos trabajadores, simplemente con venir aquí a darle símbolo de más, ya lo estás poniendo a trabajar. Y en vez de 5 por minuto, me darían 10 por minuto. Que ya serían ya, en vez de 5 por 6, 300, serían 600 la hora, porque una hora tiene 60 minutos. 10 por minuto, 600 de oro por hora. Entonces, esos 600 de oro por hora, yo lo único que tengo que hacer es venir aquí, darle a donde dice recolectar. Cuando ustedes tengan el primer trabajador, que es lo primero que van a tener, van a hacer 300 por hora. Bueno, ustedes le dan aquí a recolectar. Ahora se está demorando un poquito. Sé que hay mucha gente que está entrando y me lo estuvieron diciendo alguna de las gente que estuvimos conversando. Me dijeron, hay mucha, mucha, mucha gente entrando. Los servidores no se han caído. A veces se demora un poquito, pero igual yo recolecto aquí mi 710. Veanlo que aquí no hay transacción, aquí no hay gas fee de Metamask. Aquí no hay que hacer nada de esto. Aquí todo es interno. Perfecto. Ya yo tengo mi 700 de oro. Vean, yo tenía 200. Tengo unos de recogí 700, 710. Vengo aquí al mercado y que me dice que la próxima tarea que me están pidiendo se va a demorar 3 minutos y yo tengo que darle 110 de oro para que me den las 50 monedas y los 100 de experiencia. Yo le voy a dar aquí a Delivered, como dice aquí. Veanlo aquí que ya esto va en camino. Yo, vean, la próxima va a ser 250 y se va a demorar 4 minutos. Pero por el momento yo no puedo hacerle, yo tengo que salir de ahí y esperar los 3 minutos que me decía antes de que yo pueda hacer la próxima tarea. Veanlo, ya la próxima tarea incluso la voy a poder hacer porque dentro de 3 minutos ya voy a poder recoger mi oro con mi experiencia y voy a tener otra vez oro aquí para volver a hacer la próxima tarea que viene. Ahora, esto aquí es fácil. Recoges el oro, lo vendes aquí, pero ¿qué viene después? Lo que viene después es que vas a poder irte haciendo las construcciones estas que tú estás viendo por aquí adentro con el oro que tú vayas sacando para ir aumentando las producciones que tú vas a tener aquí adentro. Hay diferentes opciones, mira, hay ofertas aquí. Esto es para la gente que ya vaya a ir jugando más o menos y vaya recolectando el dinero interno del juego. Te puedes comprar soldados, te puedes comprar gemas, te puedes comprar trabajadores también con esa gema y te puedes comprar también distintos de los recursos que hay dentro del juego. La comida la puedes comprar, pero también la puedes hacer y aquí abajo hay VIP, hay paquetes que puedes comprar de 15 pesos que te dan 25 mil de oro, te dan trabajadores, te dan soldados, te dan gemas. Aquí igual es de 25, que creo que es el mejor de todo porque es el que más te da, pero también hay que ver, tú le vas a querer meter 25 pesos, eso va a ser dependiendo de ti. Yo no te lo recomiendo y yo no lo voy a hacer tampoco. Ahora, yo lo que sí voy a hacer posiblemente sea VIP que lo estuve mirando, vamos a ver, pero bueno, eso después los traeré en otro video. Lo que quiero que vean aquí, aquí te pueden atacar y tú te puedes defender también. ¿Cómo funciona el ataque y la defensa? La gente te puede venir a atacar y te puede llevar el oro, la madera, la piedra, el hierro y la comida. No te pueden robar el dinero y no te pueden matar los trabajadores ni te pueden robar nada que tenga que ver con los trabajadores. ¿Cómo tú haces para defenderte? Tú pones un defensor. Si tú pones un defensor, te van a quitar solamente el 50% de lo que te puedan quitar del total. Si pones dos defensores, te pueden llevar como máximo un 25% de tu total y perderías un defensor. Y si tienes tres defensores, que es lo máximo que puedes tener aquí para defender, no te quitan nada y pierdes dos de los defensores. Por lo que por lo menos tienes tus cosas completamente intactas. Ahora, aquí tú puedes coger un trabajador y yo lo voy a quitar de ahí para que ustedes vean cómo se hace. Quito un trabajador, voy a quitar uno, veanlo aquí, que ya lo veo aquí y le doy a donde dice atrás. Ya el trabajador no está ahí, veanlo que ya bajó a cinco por minuto y yo voy a poner mi trabajador aquí. Ese trabajador lo que va a hacer ahora es que me va a recolectar comida. Dentro de dos horas yo voy a recoger comida. Vean que yo tengo aquí seis de comida, esas seis las hice yo hoy por la tarde en unas dos horas que lo deje ahí para poder practicar y hacer todo antes de traerle el video a ustedes para que ustedes vean después a las cosas en vivo y en directo. Ahora, tengo mi trabajador, ya fui vendiendo, mira, aquí ya puedo recoger ya mi recompensa. Vengo aquí, doy a donde dice recolectar. Me dan cincuenta y cien de experiencia. Perfecto. Y ya incluso puedo darle delivery a la próxima porque la próxima que eran cuatrocientos y pico, ah, mira, ahora me están pidiendo mil, me dan cientos diez y cien. Perfecto. Entonces, ahora yo en cuatro minutos voy a poder volver a ir ahí y recoger la recompensa otra vez y que me den la experiencia. Ya voy por cuatrocientos puntos de experiencia. Dentro de poco me imagino que ya me lleve este tipo de aquí que es con el próximo nivel para tener tres trabajadores que por supuesto voy a tener dos aquí y uno que lo voy a tener aquí. Ahora, ¿esto es infinito? No, esto se rompe y se rompe mientras más tú lo vayas reclamando en un corto periodo de tiempo. Si tú te demoras bastante y no lo reclamas, no se te rompe, no se te desbarata tanto, pero si te pones a hacerte el reclamador y cada una hora vienes y reclamas, vienes y reclamas, esto de aquí empieza a romperse. Se repara solo o tú le puedes poner un trabajador para que lo repare más rápido, pero la idea es que te demores un poquito, que acumules bastante, lo saques y vayas haciendo las misiones aquí. Mientras más oro tú vayas teniendo, más fácil va a ser para hacer estas misiones y cuando vayas recolectando ya las bolsas de monedas, vas a poder irte entonces aquí a donde están las ofertas para que con esas bolsas de monedas te compres los defensores, te compres la gema para que te compren los trabajadores y te compres lo que vayas necesitando dentro del juego. Yo lo que he visto, sí, hasta ahora, he visto más o menos importante esto de aquí, que es VIP y voy a ver si lo he hecho el ojo después voy a ver también a la hora de retirar cuánto da y todo esto, pero al estar completamente gratis lo que estoy haciendo por el momento es probándolo bien. Los retiros estuve mirando y están llegando a la gente porque incluso se pueden ver las transacciones, se puede rastrear todo aquí. Vean lo que se demora un poquito cargando porque hay mucha, mucha gente entrando. Entonces, aquí abajo se puede ver todo. Aquí ven los retiros, todos los retiros que han ido haciendo. Aquí está, tú le puedes dar un clic y te va a llevar a la transacción que está hecha a qué wallet fue, cuánto pagaron, todo lo que pagaron, todas las cosas, te lo saca por aquí. Aquí la billetera que te hace falta. Cuando tú vayas a hacer los retiros, es una billetera en Bitcoin en Bitcoin y que sea en la cadena de BNB a la hora de hacer los retiros. Los retiros están aquí, están withdraw y aquí te pone, tienes la dirección de Bitcoin o una billetera, es decir, o una billetera, es decir, no lo conozco, no sé qué cosa es. Y aquí te pone la cantidad de dinero interno que tienes dentro del juego y cuánto equivaldría aquí adentro a la hora de sacarlo en BTC. Por supuesto, que esto es 0-0, 0-6, esto no llega posiblemente ni a un centavo que esto ha acabado de entrar. Pero, se puede ir haciendo tranquilamente, se puede ir haciendo completamente gratis, no tienes que estar haciendo nada. Déjame ir aquí al home. Entonces, la estrategia a seguir es subir esto y ir metiéndole trabajadores para venir a hacer las misiones. Cuando te vayas dando un nivel que te den más trabajadores, ya pones a hacer los trabajadores aquí y pones a hacer la comida, porque la comida te va a hacer falta para comprarte un animal aquí después. ¿Qué vas a poder hacer con esos animales? Véanlo aquí, cuando te voy a dar aquí a los animales, los animales los compras con el mismo oro que estás produciendo por allí, ese mismo oro te puedes comprar un animal. Aquí te dice cuánto te va a dar la hora y la salud del animal. Lo importante de los animales es que los animales, si tú los alimentas, los animales van a durar un poquito más en vez de que se te mueran más rápido y a la vez que vaya pasando el tiempo tú tienes que ir reclamando las cosas que ellos tengan porque cuando el animal se muere, se muere y se muere la recompensa con él. Si lo dejaste ahí, por ejemplo, te faltaban tres horas, se te olvidó venir a reclamarlo y se murió el animal, se muere y se queda con la recompensa también, no te puedes quedar con ese oro. Así que hay que estar a la viva con esto para que te den las recompensas periódicamente. Aquí están todos los animales que puedes comprar. Entonces ya lo tienes todo. Poco a poco vas avanzando, vas desbloqueando las próximas las próximas casas para que te vayan dando más cosas, para ir sacando la roca, para ir sacando el metal y así. Ya después que tú tengas soldado vas a poder ir a atacar a otra gente y así. Por el momento esta parte del ataque y la defensa la voy a dejar un poquito porque vean, hay más cosas que se puede ir a comprar. La exploración también que la quiero dejar para un próximo video porque quiero acumular el oro, comprar la exploración y sacárselo ustedes después de un próximo video para que vean. Pero para que tengan una idea, la exploración es una de las mejores cosas que hay de lo que estuve leyendo. Otra cosa también que a lo mejor alguien que me dice bueno, yo cómo hago para saber aquí, aquí abajo donde dice facts. Ustedes vienen aquí, les da un clic y te lo explica todo, 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 todo cómo funciona, cómo cambiar un trabajador, cómo ponerlo, cómo poner a reparar, cómo subir de nivel las estructuras, qué te da todo, cómo defender, cómo todo. Aquí está, mira, todo, 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 todo. Yo vine hoy y me lo leí completo antes de hacer el video. Fui haciendo algunas prácticas como la parte de la comida, toda esta cosa y lo fui mirando todo, 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 todo. Ahora, una cosa importante que tú tienes que tener en cuenta. Yo realmente te digo la verdad, está free to play, riesgo cero, yo vengo, me metí aquí, se lo voy a compartir a ustedes, espero que me apoyen con lo de los referidos, pero sí no les recomiendo a nadie venir y meter dinero aquí hasta que tú no veas que por lo menos tengas un retiro y que ese retiro te haya llegado a tu wallet. Porque yo por el momento no lo tengo, no puedo mostrar ningún retiro ahora mismo porque no lo he hecho, pero en cuanto haga el primer retiro lo voy a mostrar en un próximo video que haría para poderles hablar a ustedes del proyecto, cómo me va yendo y todas estas cosas. Voy a tratar de mantenerlos actualizados con esto, tampoco es un proyecto que se pueda desangrar ni se pueda venir aquí en dos meses, ya no exista, porque se va retirando muy, muy, muy poquito. Está hecho de verdad para que te puedas desarrollar adentro y ya después como tengas un cierto estatus dentro del juego, ahí sí que tú puedas de verdad empezar a sacar más oro, más minerales, más cosas, más materiales y los materiales se pueden vender. También hay muchas cosas que puedes ir vendiendo para ir sacando el token del interno del juego, las bolsitas de oro internas de juego para poderlas cambiar después por el BTC. Pero bueno, por el momento esta es la idea de lo que hay. Vas minando, vas vendiendo lo que vas haciendo con las tareas que te vas poniendo al mercado. Cuando te den esa experiencia y ese oro lo vas guardando para irte comprando después más cosas. Cuando acumules mucho oro y tengas a varios trabajadores, que tengas comida, te puedes ir a buscar un animalito, te enfocas después en las dos fábricas que hay abajo, para la piedra y para la cantera y la fundición esa de hierro también. Poco a poco vas avanzando más, te concentras después en la defensa, en las cosas. Pero por el momento lo que tienes que pensar es en esto. Esto va bastante rápido. Estoy vinando después de la tarde y ya incluso vean que yo tengo dos trabajadores y dentro de poco tendré el tercero porque ya estoy sacando ya las misiones. Depende también de la cantidad de oro que te piden las misiones en el mercado. Pero igual, tú vendes tus cositas en el mercado, vas reuniendo y vas a tratar de avanzar lo más rápido posible para ir desarrollándote dentro del juego. Ve sacando lo que tú puedas, retira, mira a ver si te llega, si te llega bien y le quieres meter después unos cuantos pesitos, ya eso te lo deja la decisión tuya. Yo por el momento no pienso hacer nada solo. El VIP, quiero ver cómo funciona porque casi siempre este tipo de proyectos que tienen un VIP, que tienen una cosa, te bonifica alguna cosa, te bonifica, 30% de los otros. Bueno, yo voy a mirar todos esos por ciento a ver si vale la pena y hasta qué punto conviene comprarlo ahora o esperar a más tarde de que mi cuenta esté un poquito más feita. Sin más, espero que les haya gustado el video, espero que me den un apoyo con el link de referido ahí, si me dan algunas cositas, pues haremos soltero, haremos alguna cosa con ustedes. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios, dudas, sugestiones, lo que sea, idea, lo que tú quieras, me lo dejan en los comentarios. Estamos por allá por el grupo de Telegram, como siempre, súper activo. Un abrazo grande, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en un próximo video.